Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Lili Sela. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le deran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En una confesión sincera y emotiva, Sela Turcoglu ha compartido los detalles de su difícil experiencia en el amor, revelando cómo su relación con Adil Ibrahim Jehan ha dejado cicatrices en su corazón y ha llevado a una pausa en su creencia en el amor romántico. La noticia llega después de meses de especulación sobre la relación entre Sela Turcoglu y Lili Ibrahim Jehan, quienes anteriormente habían cautivado a los fanáticos con su conexión en la serie de televisión y, posteriormente, con su supuesta relación en la vida real. En una entrevista exclusiva, Sela Turcoglu compartió abiertamente sus sentimientos, confesando, La relación con Lili Ibrahim Jehan fue un viaje complicado. Hemos enfrentado desafíos que, lamentablemente, han tenido un impacto negativo en mi perspectiva sobre el amor. La actriz detalleó cómo la presión mediática y los obstáculos personales contribuyeron a la tensión en su relación con Lili Ibrahim Jehan. La pareja, que inicialmente había sido el centro de atención y admiración, se encontró bajo un escrutinio constante, lo que eventualmente afectó su vínculo. Sela Turcoglu también compartió que, a pesar de los esfuerzos por superar los desafíos, la relación no pudo mantenerse firme. A veces, incluso, el amor más fuerte no puede superar ciertos obstáculos. He llegado a un punto en el que necesito tiempo y espacio para sanar. Expreso. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!